Exclusiva, exclusiva. Villa, para no enfadar a Cristina, voy a decir que se llevan pestonudos, pero pongo por testigo que cuando hablaste tuvo una oferta muy importante de la Premier y se lo pensó... Y él mismo ahora mismo ya a su entorno, voy a poner su entorno, voy a ser generoso, a su entorno ya hay un equipo, y te digo el nombre, el Liverpool, que le pone un cheque en blanco para decirle, cuando quieras, como quieras, es la reconstrucción porque el Liverpool quería a Torres, es imposible, y quiere a Villa. Y Villa se lo está pensando, porque sabe, entre otras cosas, que le han traído a Messi. Y está hasta el gorro de todo lo que sufre en el Barcelona, que sabe que es el chico de los recados. Y no digo que se lleve mal con Messi, pero está hasta el gorro.